y muy bien bienvenidos una vez más a su canal devorando cómics mi nombre es rodrigo y en esta ocasión les traigo en virtud de la celebración del action comic número 1000 una reseña del action comic número 1 publicado originalmente en el año 1938 por la editorial national publications espero que les guste ok chicos como entenderán esta no es una retro reseña comparativa solamente una retro reseña puesto que si tuviera el action comic número 1 no estaría haciendo vídeos para este canal mi idea es contarles ciertos datos para los que los desconocen espero que sean interesantes y a los que los conocen espero que les guste la forma en que se nos muestre el respecto de la publicación original del action com número 1 mantenía yo una facinil que sacó ediciones vid del action com número 1 unas reproducciones pero lamentablemente creo que las tiene mi hermano porque las busqué y no las encontré en este caso yo les voy a mostrar esta reproducción que aparece en el superman tierra 1 parte 2 de las ediciones de ss salvat aquí hay una reproducción finalmente como es imposible acceder al número uno brevemente tal cualquier reproducción sirve para estos fines así que comencemos datos duros superman era un concepto que crean jerry sigill y joy chuster dos chicos de ascendencia judía que vivían en eeuu es importante el tema de la ascendencia judía porque efectivamente es un tema que a ellos les no es que sea como tema sino que la historia de su pueblo les influye al momento de decidir editar este cómic o más bien de crearlo no dirá lo en enero 1933 sigue jerry sigill escribió una historia corta ilustrada porque yo chuster que se llamaba el reino de los supermanes que no que fue publicada tengo entendido un libro de recopilación de historias de ciencia ficción pero que no tuvo mayor repercusión el concepto a ellos les gustó mucho y pensaron que podía ser publicado pero efectivamente no pudieron publicar lo propiamente tal hasta que le hicieron modificaciones en efecto le dieron vueltas al concepto hasta que encontraron un punto en donde los editores los tomaron en cuenta entre comillas con el producto que están presentando con su creación y esto no ocurrió hasta que en el verano 1934 siguen en una noche de verano según lo que él cuenta se despierta y corre a la casa de chuster a contarle su nueva idea que era darle un giro a la historia que ya tenía en la original para darle un origen especial al personaje que ellos estaban creando este superman y a partir de ahí surge el concepto propio mental de superman y que es el que conocemos efectivamente estoy eso es un elemento bastante interesante las bases fundamentales del concepto del personaje son las mismas que existen en la actualidad si se han complementado ciertas cosas ciertas partes de la historia que no estaban fueron complementadas más adelante mediante otros autores y otras historias pero las bases fundamentales del personaje están en su historia no tiene mayor diferencia entre comillas el origen plantea aquí con lo que viene y la explicación pseudo científica que se da acá de los poderes de superman después se le da más fondo obviamente y surgen otros personajes y se le da un trasfondo más completo pero de ahí parte bien hablaremos ahora de la inspiración del personaje como ya les dije al principio el hecho de que chuster y sigil fueran judíos si influyó en la forma en que ellos entendían el personaje una de las primeras inspiraciones que tiene es superman es la leyenda del golem que es una leyenda tradicional judía que habla de un ser de arcilla que es traído a la vida para defender a los más justos esta es una leyenda según tengo entendido de europa oriental de los judíos de europa oriental y ellos toman esa historia como una de las bases fundamentales del personaje de la inspiración del personaje pero claro hay otras bases para empezar y aquí yo voy a usar este este personaje de acá de un segundo vamos a hacerle el típico enfoque bien espero encontrar una imagen exactamente igual que está para mostrarles a el parecido de esta imagen a lo que hacían los hombres fuertes en los circos que eran una de las atracciones normales de los circos de esa época de hecho yo me atrevo a decir que el traje completo es una clara remembranza a ese concepto en especial trajes como éste también en la capa ustedes pueden ver una clara inspiración romana para los que no sepan el rojo en roma fue decretado como solo de exclusiva uso para el emperador a partir de ahí tenemos que las diferentes evoluciones de la sociedad han determinado que el rojo tiene cierto carácter de nobleza a los templarios usan capas rojas los cardenales tienen rojo en su traje y eso siempre a partir de roma se ha determinado que es un rasgo de nobleza y si ustedes se pueden fijar en un segundo a ver si puedo encontrar acá a ver aquí espero poder enfocarlo como corresponde en un segundo ahí está si ustedes se pueden fijar en las botas que aparecen acá las botas que este superman tiene son sandalias romanas o creo que el nombre correcto es grebas y estas sandalias que también tienen una clara inspiración romana ya esto es toda una inspiración común de la época lo que hacen seguir chuster es usar para la creación del personaje en todo su bagaje cultural por eso de cierta forma de la época pero también está la inspiración de las historias de ciencia ficción que circulaban en esa época de hecho el yo les voy a mostrar aquí este pequeña esta pequeña nave espacial que supuestamente él es la primera nave espacial de origen de de surman de mil segundos la que pegaré la cámara espero que no se mueva todo bien esa nave espacial que ustedes ven ahí es en la típica forma de la nave espacial de esa época les voy a hacer una comparativa con flash o gordon probablemente las naves espaciales del hecho corones exactamente igual a las que tienen ahí además aquí se le da un pseudo aquí tiene una un poquito más grande también se le da un pseudo origen científico más bien no origen científico pero una justificación científica a los poderes de surman cosa que también en la época estaba muy en boga el usar una pseudo ciencia para justificar ciertos elementos de las historias bueno todos estos elementos son los que conjugan sigle chuster en su afán de crear un personaje novedoso y lo consiguen y a partir de ese momento se lo muestran al editor de national publications y sale publicado ok ahora les voy a dar unos datos duros respecto a la publicación a la edición probablemente tal del cómic de superman de action con mismo para empezar a lo que sigue el hecho usted querían hacer era editar una historieta que fuera en formato de tira de prensa como lo que se hacía con el fantasma que camina o con doc savage que son finalmente personajes que también inspiran hasta cierto punto las historias de surman aquí lo que yo tengo es una recopilación de una revista que se llamaba pocas pecas que era un suplemento de la tercera tengo entendido en chile en donde se publicaron justamente cómics lo hago para demostrarles más o menos que era lo que querían hacer cheggy chuster cheggy chuster querían que su personaje superman fuera acogido por un sindicato de publicaciones a las tiras indicadas como charlie brown como olafo como pepita y lorenzo eran como el la meta a la que ellos querían llegar los autores de esos cómics o de esas historietas básicamente acuación historia que republica en diferentes diarios y al publicarse en diferentes diarios ellos ganaban un pequeño porcentaje por cada una de sus publicaciones como se multiplicaba de forma exponencial finalmente tenían un ingreso bastante grande a pesar de que es la fracción de dinero que obtenían por cada publicación era mínima esto es lo que buscaba cheggy chuster y eso es lo que creaban al principio crean una tira de prensa al no poder venderlo como tira de prensa y al reconfigurar el personaje de hecho en un documental yo leí porque estaba en inglés que ciego toma lo que habían hecho como tira de prensa lo apaisado a lo largo recorta los cuadros los vuelve a posicionar y de ahí surge de ahí surge el formato que está acá estas primeras viñetas que ustedes ven aquí son viñetas que ellos crearon para reconfigurar el personaje la historia partía acá según tengo entendido pero para poder darle un trasfondo crean esta estas historias que ellos originalmente las tenían en formato apaisado esto de aquí era formato apaisado para ser publicado en diario como no le funcionó lo hicieron de otra forma finalmente llegan a bueno y una anécdota se supone que le presentan a will eisner el will eisner su creación de superman cuando él era el que decidía que se publicaba no me acuerdo en qué sindicato y él les dice que el personaje es insulso y que la historia no tiene mayor sentido y rechaza la historia esto parece un documental que se llama la historia secreta de los superhéroes que está en youtube pueden verlo es muy interesante y me sorprendió mucho el estoicismo con el que will eisner dice que por falta de ti no tuve pero bueno ok después de este derrotero que les estaba comentando ellos llegan a la china publicación la china publicación ya tenía detective comics y es era una publicación muy muy exitosa para ellos y es por eso que después de la china publicación se transforma en dc por detect comics y no en ac por action comics el editor de la china publicación que está buscando le pasa lo siguiente él considera que era muy caro pagar la sindicatura y como consideraba que era muy caro para la sindicatura o más bien pagar estos cómics indicados aquí les voy a mostrar un poco del superman número uno como para seguir mostrándole imágenes a decidió que la idea que él tenía era conseguir un personaje específico creado por y para la empresa la china publicación al pertenecer a la misma empresa ya no tal pertenecer a la misma empresa ya no era necesario que ellos pagar la sindicatura y al no pagar la sindicatura pues simplemente le sale más barato todo el producto cuando estos chicos llegan con esta idea el editor de la china publicación decide que es lo que justamente lo que está buscando y les compra el personaje por 130 dólares y de ahí comienza la publicación la publicación original aparece indicada en la portada como junio de 1938 y el precio original era de 10 centavos para que los niños pudieran comprarlo recuerden que esto era para niños pero la verdad es que esto de junio de 1938 es muy relativo cuando yo empecé los cómics a hablar de la primavera del 38 porque porque eventualmente estos cómics se mandaban a publicar en una fecha pero en realidad no aparecían en kioscos hasta cuando estaban repartidos a ciertos kiosqueros y se distribuían como correspondía por lo tanto la fecha es muy muy relativa el tamaño original del action comic número 1 era de 7 pulgadas y tres cuartos por 10 pulgadas y un medio lo que en centímetros son 19,6 centímetros por 26 les voy a dar un ejemplo aquí tengo el primer número de los de action comics del efecto 2 action comic de la saga que se está publicando ahora perdón aquí y si es una portada reticulada ya tengo ahí aquí tengo un amazing spider man que salió en una caja coleccionista que yo tengo y aquí te pueden ver el formato el tamaño el tamaño es exactamente el mismo en los dos casos este es el formato americano bien y ahora les voy a mostrar el tamaño original lamentablemente no tengo un tamaño igual pero les puedo mostrar esto para que ustedes puedan ver la diferencia de tamaño eran especialmente más anchos que otra cosa a ver si lo podemos que les hay si se puede eran especialmente más anchos que el arque altos pero eran más grandes en sí este es el tamaño golden age 7 pulgadas 3 cuartos 10 por 10 pulgadas y un medio o sea 19.6 por 26.67 ok ahora les voy a comentar un pequeño dato anecdótico que a mí me sorprendió cuando lo descubrí hace algunos años el action comic número 1 y esta es la justificación de por qué después se lanza superman el action comic número 1 es finalmente una recopilación de historias que haya comprado national publications para este compilado detective comic recopilada historias de detectives obvio action comic historias de aventura de acción y esto es algo que yo nunca he visto reproducido las pocas reproducciones que yo he visto y tenía en mis manos de action comics se limitan a el action comics a superman pero no traen las otras historias las otras historias eran las voy a mencionar como referencia simplemente las otras historias eran que bueno supermanía de la página 1 a la 3 después iba Chuck Dawson de H. Fleming, Satara Maestro Mágico de Fred Gardiner, Estrategias del Mar del Sur por el Capitán Frank Thomas, Sticky Smithson de Alger, Las Aventuras de Marco Polo de Sven Elven, Pep Morgan de Fred Gardiner Scoop Scallon y las repertorio de las cinco estrellas por Bill Elly, Tex Thompson por Vernon Bailey, Stardust por The Stargeiser y Odds and Ends, o sea apuestas y finales de Moldov, Sheldon Moldov ok, eso era lo que se recopilaba en las historias de action comics lo que pasó fue que el personaje de superman se volvió tan popular que los niños no pedían action comics pedían demon comics de superman y no había más comics de superman porque tengo contenido que se publicaron como dos historias más después a raíz de que supieron esto con una especie de retroalimentación en donde los suplementeros les decían a la editorial oye, me están pidiendo historias de este personaje, no de otro es que sacan el superman número uno y esta es una buena pregunta trilla ¿cuál es el primer número de superman? el primer número de superman es el superman número uno el primer número en que aparece superman en alguna historia es el action comic número uno pero bueno, eso es, así fue publicado originalmente ok, para cerrar con este especial ¿cuál es la importancia histórica que tiene superman? bueno, convencionalmente se establece que superman es el primer superhéroe o sea, es el primer personaje con superpoderes en esos términos hasta este momento personajes como el fantasma que camina la sombra, que era un personaje pulpito, o sea, de libros, no de historieta no estoy seguro de ese zorro y el dinero solitario existían en el radio teatro pero sí existía Doc Savage eran personajes pulp no tenían en sí mismos superpoderes aunque sí había cierto nivel de misticismo entre ellos el fantasma de camina tenía ciertos poderes místicos Doc Savage también tenía ciertos poderes místicos pero no eran probablemente tales superpoderes y se considera que superman es el primero y es el primero en conjugar una serie de factores bueno, al principio superman atacaba simplemente a la mafia los malos más comunes del momento pero de ahí empieza a haber una evolución en cuanto a las aventuras y los personajes es el primero en conjugar todos esos personajes ahora, ¿por qué es tan caro el Action Comic Nº 1? y ahí está un elemento que deben tomar en consideración cualquiera que se ponga a coleccionar cómics actualmente y que crea que conjuntar cómics va a volverse millonario futuro a ver, el Action Comic Nº 1 es especialmente caro primero, porque nunca se pensó que iba a ser exitoso por lo tanto, nadie los conservó, nadie los guardó segundo, está hecho un papel de muy mala calidad más o menos el mismo papel con el que está hecho este diario no era más que esto y vean cómo está este diario ok, y este diario tendrá 40 años entonces la supervivencia de esos cómics era mínima tercero, los niños rara vez los almacenaban en buenas condiciones el tema de las bolsitas, los cartones, eso lo inventamos nosotros cuando empezamos a coleccionar cómics de forma seria pero un niño de esa época del 1938-1939 no pensaba en eso, pensaba en cuál era el próximo dulce que se iba a comprar cuarto, la guerra mundial durante la segunda guerra mundial se recopiló todo tipo de papel, historietas todo tipo de papel de publicación para ser reciclado el papel y hacer desde los mapas con los que se invadió Normandía pasando por los manuales de manejo de una bazooka hasta los folletos de tu país necesita y cuidados médicos en la selva asiática cambios de calcetines, etc, etc, etc para eso se necesitaban dentro del esfuerzo de guerra y por tanto y de hecho ustedes pueden buscar por internet hay fotos donde los niños entregaban voluntariamente todos sus cómics para ser reciclados para esos fines y por tanto en conclusión los números de Action Comics que sobreviven que pudieron sobrevivir a todo eso son muy 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 pocos es por eso que vale tanto si lo ponemos en términos más actuales yo creo que se los dije en el video anterior de Crisis en Tierra Infinita uno de los que hice un Crisis en Tierra Infinita actualmente por SC edición nueva lo pueden conseguir a no sé a 50 euros para poner un valor un poquito más estándar es de 30 y 50 euros una edición 5 completa de los 12 números está entre 120 y 150 euros en términos de plata chilena son más o menos de dinero chileno son entre 120 y 150 mil pesos más el envío desde España porque no está a canchite si bien es caro si ustedes lo piensan bien en realidad te queda como a 10 mil pesos el número 10 euros el número considerando que un cómic unitario de España en estos momentos vale 3 euros simplemente ha triplicado su valor en 40 años no es tanto si ustedes lo creen lo piensan perdón entonces que un cómic actual vaya a llegar al valor del que tiene Action Comic número 1 créanme que eso no es muy posible a no ser que se peguen un batatazo pero bueno no estamos por hablar de esos temas sino que estamos por hablar de Superman en su primera aparición este mes se cumple o no no se cumple se va a editar el Action Comic número 1000 y por eso hemos hablado del Action Comic número 1 porque este personaje es el que inicia todo a tanto es así que en Marvel la novela gráfica de Marvel incluso aparece él en una azotea y de ahí para adelante surge el arte que nosotros estamos consumiendo en la actualidad y que disfrutamos día a día y que esperamos compartir con ustedes en este su canal de Brando Comics nos estamos viendo chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!